El club Celaya ha decidido quedarse en la ciudad, despejando los rumores sobre una posible mudanza a Veracruz. En un reciente podcast, el presidente del club, Carlos Chino Benavides, afirmó que el proyecto se mantiene firme en Celaya, enfatizando que no hay intenciones de cambiar de sede, subrayó su compromiso con la localidad y desmintió cualquier indicio de una reubicación. Benavides también reveló que a pesar de las tentaciones de venta por parte de grupos interesados en Veracruz, el club no está en venta. Destacó que hay un grupo empresarial en Veracruz que busca que la Liga de Expansión MX llegue a esa ciudad, pero siendo una franquicia que genera apetito y teniendo irregularidad en la liga, no se va. Reiteró que su enfoque es desarrollar un proyecto a mediano y largo plazo en Celaya. Además, destacó que los rumores han afectado la percepción de patrocinadores, complicando los esfuerzos del club para avanzar. En cuanto a la situación social en Celaya, el presidente aseguró que el club no ha sido amenazado por el crimen organizado ni enfrenta problemas de seguridad que justifiquen un cambio de sede. Venimos a desarrollar un proyecto en Celaya, nadie nos cree, pero tengo un trabajo pendiente en formar una identidad. Así concluyó el chino Benavides, dejando claro que tanto él como Cristian Ríos, su socio, seguirán trabajando para fortalecer la presencia y la identidad del club Celaya en la región. Será ahora el momento de brindar el voto de confianza a esta directiva y socios que prometen lo que ha pedido la afición y buscan que este proyecto deportivo se genere en la ciudad a mediano y largo plazo.